El mundo de las consolas portátiles ha sufrido una revolución total desde el lanzamiento de la Steam Deck. Probablemente este es el temor de Nintendo al sacar una nueva generación de la Switch, al tener un hardware que es sumamente atrasado. Ahora, Acer ha presentado la Acer Nitro Blaze 7, una consola portátil con Windows que merece bastante la pena ponerle atención. Por sus especificaciones, la primer consola portátil con Windows de Acer se posiciona justo entre la Asus Role Alley Standard y la Role Alley X. Su diseño es muy similar al de otras consolas rivales, con los botones a los lados del display y un estilo que busca ser visualmente atractivo para videojugadores. Con un peso de 670 gramos, sin embargo, la Nitro Blaze 7, desde el inicio se notan algunos recortes para hacerla más competitiva en cuestión de precio. Mantiene los dos sticks, la cruceta, los clásicos botones A, B, X y Y, y los gatillos de efecto Hull, y otros botones que entran en los menús y esas cosas. Sin embargo, la Acer Nitro Blaze 7 no tiene trackpad y tampoco cuenta con botones traseros programables, que están en la mayoría de sus contendientes. Esto puede ser que no le guste a algunos videojugadores, aunque tampoco es una situación que pudiéramos considerar grave. Como plus, podríamos decir que tiene rejillas de ventilación traseras que son enormes, así que podría ser bastante fresca. La Nitro Blaze 7 apuesta por un panel táctil IPS de 7 pulgadas, con resolución Full HD, una decisión con blancos y negros por igual. ¿Por qué? Porque las pantallas IPS ofrecen colores menos vivos que las OLED, pero al mismo tiempo permiten acceder a una tasa de refresco de 144 Hz, así que esta es una buena decisión por el precio. En el interior, como debes de adivinar, lleva el Ryzen 7 8840HS, que es más nuevo que el usado en el RAW Ali, aunque mantiene la misma GPU Radeon 780M. Le acompañan 16 GB de memoria RAM LPDDR5X, funcionando a 7500, así como 2 TB de almacenamiento. En sistema operativo, obviamente ejecuta Windows 11 Home. Acer aseguró que no tiene ningún tipo de convenio con Microsoft, y es esperable que no haya mejoras exclusivas para la interfaz de esta nueva consola. Presenta carga rápida de 65W y tiene doble conector USB 4 para datos y energía. Finalmente debes de saber que hay espacio para un slot de memoria microSD. Cuenta con dos altavoces estéreo, un par de micrófonos, conector jack de 3.5 para audífonos, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E y distintos modos de configuración. Si conoces bien de este mundo de las consolas portátiles, te habrás dado cuenta que la Acer Nitro Blaze 7 es justo lo que te explico con anterioridad. Es superior a la Asus RAW Ali, pero no supera a la RAW Ali X. Esta consola solamente ha sido presentada, pero Acer no ha revelado una fecha de salida tentativa, ni tampoco el precio. Aún así, estoy bastante seguro de que la compañía impulsará sus ventas con un precio bastante competitivo, pues esta es una costumbre de Acer al hacerlo con todos sus productos. Esto podría darnos una cifra más o menos en torno a $700 o $750 dólares y se anunciará su venta al público en los próximos días. ¿Qué te parece la Acer Nitro Blaze 7? ¿Adquirirías una? Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! Gracias. Gracias. Gracias.